En consonancia con las normativas emitidas por organismos financieros internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional, convenciones de las cuales Cuba es signataria y con el propósito de reforzar la legalidad y transparencia en las operaciones, el Banco Central de Cuba ha extendido a las distintas sucursales los límites para transferencias electrónicas entre personas naturales. Personas naturales que tengan cuentas de salario, cuentas de jubilación, cuentas de ahorro sustentadas en tarjetas magnéticas. O sea, es una limitación a través de los medios de pagos electrónicos. No es una limitación a que usted pueda utilizar o hacer cualquier transacción por cualquier monto de dinero a partir de que lo que sí se necesita es que para que usted pueda hacer esas operaciones, presentarse en la sucursal bancaria donde está su cuenta para que el banco pueda aplicar esa técnica internacional que está establecida y que es fiscalizada por los organismos internacionales, en este caso el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, donde los bancos deben cumplir esta práctica de la debida diligencia. Esta debida diligencia consiste en un documento de declaración jurada del cliente donde él declara el origen y el destino de esos fondos. El origen, por supuesto, se conoce a partir de que él hacía operaciones, si lo hace dentro de la sucursal, directamente en depósitos a su cuenta. Pero si lo hacía a través de medios de pagos electrónicos, no había conocimiento de qué tipo de operación puede hacer. O sea, que realmente no es que se limite la utilización de su dinero ni que se le suprima que usted pueda sacar su dinero. El directivo explicó además que la medida trata de evitar que las cuentas bancarias sean utilizadas para lavados de activos, corrupción u otros procesos ilícitos. En el caso de ventas de vivienda, de ventas de carro, todos conocemos que tienen que recurrir al banco para hacer los cheques, para presentarlo ante notarios públicos y hacer efectiva la legalidad de la compra-venta. O sea, no va en contra. Por el momento esto no se está aplicando a ninguna personalidad jurídica. Los ciudadanos que vayan a un hotel y vayan a pagar el alojamiento del hotel, suponiendo un ejemplo que costara por cada persona 20 mil pesos y fueran 6 personas y son 120 mil y ya hizo una operación, no le va a trancar en el hotel porque es un pago a una entidad estatal. Esto se refiere únicamente a operaciones entre personas naturales. Desde el año 1997, los bancos cubanos han asumido estas medidas también condicionados por el mercado financiero, con el desarrollo de las nuevas tecnologías y su creciente uso por parte de la población, así como las transformaciones en el mercado cambiario, los incrementos salariales y de precios, hoy se han debido establecer límites más altos. María del Carmen, Companioni, Isla Visión.